Yo no confiaba mucho en Foden, para hablar de claro, pero bueno. Aprendió, papá. No, hombre, es que este man hizo la verdadera no perder el balón, compa. Ese man hizo una culebrita en el área, vio, que se la pararon, vio. Qué golazo de hacer. No, hombre. El man viene de ese elite 2, él está feliz. De nuevo, no. Vio, si tú superas, vio en esa cuenta. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo está? Un placer saludarles desde este pequeño. Se la da, ¿verdad? Desde la cabina de comentarios, doctor Mario Alberto Kempes, Fernando Palomo. Este equipo se prepara para la batalla y conseguir el ansiado ascenso en este último partido. Eso es siempre en ese espacio. Una ocasión histórica, Mario. Este es el momento que todo hincha está esperando. Es el ascenso si se consigue un empate en este partido. Ah, y era el otro. Está bien. Tú mismo. Ven, ven. Al toque, al toque, al toque, al toque. Que si no, te marcan varios. Retrocedo, fio. Te están auto presionando. Alby, tenías toque conmigo y preferiste el central. Verde. Verga, te ping pong. Sí. Espérate. Bien. Ya. Sí. Yo me pensé que había hecho penal y eso que nada más tenía el E2. ahí está bien, había salido igual salgan, salgan eso es bien eso es, cubran la espalda del central por si no la dama ven, acá, acá la fácil, que yo iba solo ahí está bien se están apedreando el freno, vamos con calma, vamos a ver lo que pasa que son bueno tiene a Jairo, bien rota 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 oh, lo hubiera rotado rota en la, rota en la, rota en la ah vivo el buco bueno, el buco bueno, el buco vota si no se puede no, los cambios no, Sherman los cambios no bueno bueno el giro vivo para adelante toda junto al frente del mon está bien espérate, aguanten el pase bien excelente igual está bien, está bien, está bien no te gana la espalda el E2 puro E2 ay no, eso fue con el E2 no, Coquadro no mete el pie así Coquadro no mete el pie así bueno, portero chucha está bien, está bien con Coquadro no mete el pie así yo sé que eso fue el E2 tenía que clavarle el E2 el 11 tenía que clavarle el E2 estaba de espalda vale, que estamos llegando bien rota rota medio 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 está bien para el mismo ahí la ley en corta si yo te vivo chucha atrás bien chermoy solo bien a mí chermoy a mí chermoy ya está bien parado para mandar un pase cruzado por línea vamos un gol está bien se puede, se puede, si estamos con dos espectacular al principio me da tiempo todavía me da tiempo todavía más que no se desesperen ya que la defensa me va a comprar el E2 vivo bueno, bueno no te compliques queda todo un tiempo a ver si la cruza y se quita la marca de encima el E2 el E2 bien pelota que se va a desviar ahora ya que estamos cerca si no se hubiese cruzado ese jugador hubiera sido un golazo el árbitro que dice que hasta acá llegamos en la primera parte 1 a 0 no eh, quien es el capitán tu conmín? no, Daniel Daniel, que te dice que tengo un MSEO o un MEP ya está allá el MSEO yo le vi eh, no hombre, ahí no guardiola un MSEO ya está ya entendí por qué rotenla mira como en ese rotamos y tuvimos oportunidad que huevo que el DPE el penal quedara para el medio vamos fuera nomás antes yo veo tu barra hiper tarde si logran convertir este tiro de esquina y ahí se viene el tiro de esquina en la caldera y ahí está se viene el recibir la pelota ahora tiene que soportar la mano que trajo la pelota Bueno, espérate que me leyó a mí Bueno ¿Sabe? Estaba como de espalda Estaba como de espalda Vivo, vivo con ese pase zorro Si no mantiene presión No se le ve a la hora de definir que tengan ideas claves Mira, 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 mira Bueno, hermano, para adelante Ahí está bien Eso es Mira la otra Ahí está bien Está bien, está bien, está bien Yo creo que podías bajar y todo, está bien Ahí va a quedar el rebote horrible Esos manos son buenos o nada Es que para ser seguro tienes que tener esa mierda de bolera, creo Eso mal es El turno le contó que rápido, mira cómo le llegamos ¡Ey! me chocaron Vivo al filtro Bueno Para adelante todo Yo como sea, la gano Mal van las cosas Se ven el tipo de fútbol Con la mano Pueden entregar bien una pelota Ahí la tiene La número 5 es suya Ahí se fue Ven ¡Ay, era mí! Un balón que recorre de un lado a otro Sin nervio Buscando el lugar ideal para empatarlo ¡Ahí se viene! ¡La va a tener! Ven ¡Chucha madre! ¡Qué basura! ¡Ahí se viene la huevo! Se la di Se la di Se la di No, no Yo se la quería a ¡Ahí se la quería a ¡Ahí se la quería a QB y a la Inés que la di con la pierna mala! ¡Ay verga! El dedo puro El dedo Sacamos Para no toquen para atrás salimos ¡Ahí se la quería a QB y a la Inés que la di No consigue probar el balón y será lateral Está bien ¡Bota! ¡Bole, bota! ¡Dale, se lo llevo! Tienen que tratar de Llegarme el balón al medio ¡Bota! Presiónenlo, presiónenlo No pueden echar para atrás ya Está bien Vivo arriba al guarda ¡Bota! ¡Cállate a ese lado, juega! ¡Dale, vamos! ¡Sin miedo! ¡Bueno, buen choque! ¡Bota, muy bien! ¡Aquí está con la pelota! ¡Ay, era mí! ¡Ay, está bien! ¡Vivo, vivo, vivo, vivo! ¡Vamos, está muy bien parado! ¡No hubiera salido ese hermano! ¡Dale, que queda tiempo todavía! ¡Ya no controla la pelota! ¡Chucha! ¡No está bien, no está bien! ¡Lleva, llevo, 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 llevo! ¡Ahora sí! ¡Está bien! ¡Él iba! ¡Ah, no! ¡Dale, dale, dale, por arriba, por arriba! ¡No, no está bien! ¡Si esperaba un segundo más! ¡Tampoco hubiese pasado nada! ¡En 10 minutos se termina todo! ¡No puede ser! ¡Dale, queda, queda, queda uno! ¡Esta puede ser! ¡Tiene buena técnica para lograrlo! ¡Uno a un lado y el otro a otro ya! ¡Ay, no lo puedo esponchar! ¡Bueno! ¡Dale! ¡Dale! ¡Digo, se quedan los centrales! ¡Se quedan dos centrales! ¡Ay, dale! ¡Ah! ¡Tenés que meterse en ese espacio! ¡Presionen! ¡Cada uno con uno! ¡Verdad! ¡Dale, está! ¡Por eso lo tienen en este defensa allá atrás! ¡Bárbaro para cortar! ¡Vamos, vamos! ¡Dale, dale, que te alcanzan! ¡Métela! ¡Se lamentan los jugadores ya la reventaron! ¡Otro sentado! ¡Usted ama! ¡Quedan tres minutos para que concluya el compromiso! ¡Bueno, ay! ¡Pues, que quede una manja, hueá! ¡Pues, que quede una manja, hueá! ¡Vamos, que quede una manja, hueá! ¡Bueno! ¡Pivote, dale! ¡Queda, queda, queda! ¡Pero tiene que ser todo para adelante! ¡Ahí lo muestran el tiempo agregado! ¡Dos minutos! ¡Pero dos medios! ¡No, madre! ¡Dale, todo va para arriba! ¡Hay tiempo! ¡La última! ¡Ah, está bien! ¡No, madre! ¡No, madre! ¡Se termina el partido! ¡Con esto también se terminan los suyos! ¡Está bien, o mañana hay que ganar los dos, o? ¡No, hombre, temo paro! ¡Qué pocotón hay en esa vaina, ese penal! ¡Ya, paro el penal! ¡Paro el rebote! ¡Ese mataba muy solo, el que le quedó! ¡Qué raya, loco! Es que ahí, en esa jugada, en esa jugada, en esa jugada tienes que meter centro, no algunos triángulos. L1 o círculo. Un centro englobado, que la puedan peinar. No, hombre, mira, perdé así, no me molesta, perdé como estábamos, perdiendo así, chup, ya madre. Ahorita fue una, fue un fifazo, otras veces eran regalos de nosotros. No, yo corrí para atrás una vez, yo corrí para atrás una vez, yo corrí para atrás una vez. Mira, mira, mira la repe. La vaina es que, es que no fue eso, o el rebote le quedó el mismo que para tío. Sí, el rebote quedó ahí mismito, ropa. Fue eso. Y ya después, en el área clave, en el L2, si el autoblock está súper cheto. No, mañana nos toca, mañana, mañana nos toca Invictus y el otro no me acuerdo como Chuchu se llama. Al principio, al principio, ya después cuando teníamos el vaina en contra, ya no fue tanto. Mira, mañana nos toca contra, mañana nos toca contra el que va de último y contra Suicide Empire. Que es el antepenúltimo. Sí, yo sí tenemos que sacar los seis puntos, si no estamos muy mal. Con la ganada que hicimos, no habíamos empatado a Interdynamo en el cuarto lugar. Falta ver cómo caerán los otros resultados ahí arriba. Es que tuvimos el balón, tuvimos el balón, el principio del partido era para que claváramos, pero después se pusieron a hacer muchas fintas. Si hubieran rotado rápido, vainas así, o fintas en el área, no afuera, puede que hubiera un goleado. O sea, es que, y ese penal también fue con el L2, algo, eso es lo que más rabia me da. Yo tumbé uno con el L2 y ni la pito. No, es que fue por atrás. No, esa vaina de que es penal es penal, porque lo está chocando por atrás, pero, pero eso no fue ni con cuadrado. Con cuadro más del pie en seco, con el L2 hace así como, como si se le fuera a llevar el balón bonito, dije, pero, me imagino que hermano clickeó el L2 y le pateó fue el pie. No, hombre, no, hombre, sacamos tres, y eran tres cruciales, porque era el que iba arriba de nosotros. Llevaba tres puntos más que nosotros, y con eso lo emparejamos. Es que no podemos empezar perdiendo, porque ya se rompe como todo el, todo el flow. Sí, hubieron, hubieron pérdidas tontas también. Mira, Milagro no cayeron, no caeron en gol en contra, la defensa pararon firme hoy abajo. Y entonces le di un brito, porque jugó así contra un equipo que en teoría no es easy. Un equipo que no es easy, supuestamente, y jugó bien. Lo de que jugó bien o cero pérdida de balón, eso yo nunca lo había visto en un DC.